Me viene a la cabeza empresas como Blockbuster, Kodak, empresas que de alguna forma yo creo que les faltó pensamiento crítico o pensamiento filosófico para seguir creciendo. Lo tenían todo y algún momento se acomodaron o simplemente dejaron que la corriente se los llevara. Sí, eso hay muchos ejemplos. Kodak creo que además tenía una patente sobre fotografía digital, por lo cual es más dramático. Lo tenía. Y Blockbuster pudo comprar Netflix y no lo hizo. Efectivamente. Entonces sí, es una cosa que los directivos, no sé quién fue la causa o el consejero de administración, te faltó visión. Y eso es una de las cosas que te aporta la filosofía. Te da perspectiva desde varios puntos de vista y entonces puedes trazar una estrategia acorde con ello. Y por lo tanto estar preparado para el futuro.